Señores, la Auditoría Superior de la Federación le está dando seguimiento a 10 observaciones pendientes sobre ese dato. Pagos de servicios, estudios no entregados o copiados, escúcheme bien, copiados de internet. Así es, más anomalías de Rosario Robles se han encontrado en esta investigación. Que se está llevando a cabo este momento el gobierno federal, cuando ella estaba en ese dato. Es muy interesante lo que les voy a compartir, definitivamente tenemos santo y seña de cómo estaban volándose la barda, dándose vuelo con el dinero de los mexicanos, estos inservibles, estos insensibles, que lo único que pensaban era en cómo fregarnos, no pasa nada, tenemos el poder, podemos hacernos ricos sin que nadie nos cuestione, quiero suponer porque no veo otra opción. Denmela, comenten qué otra opción podemos ver por lo que hacían esto. Bienvenidos al teatro de la comedia más grande en México. Yo soy Polo Puga y esto es Política, Política para la banda. Venga, vamos para allá. Caballeros, señoritas, reciban un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Si me pueden ir regalando su respectivo like en este video, ya vi que ya le diste like, muchas gracias. Si no te has suscrito al canal, es el momento de hacerlo. Activar la campanita de notificaciones, te quito unos segunditos, ponle todas las notificaciones y listo. Pues vamos, vamos a darle. Como les venía comentando, bajo la gestión de Chayito Robles, la Sedatu pagó entre dos y hasta cuatro veces un mismo producto. Escúchelo bien. Pagó hasta cuatro veces un mismo producto y con ello causando un daño millonario al erario. Recordemos que cuando se trata de proveer al gobierno, sobre todo estos gobiernos neoliberales, donde se daban vuelo, se servían con la cuchara grande, pues los costos eran elevadísimos. Porque pues al cabo es el gobierno, mira, tren billete, no pasa absolutamente nada. Pues resulta que la Auditoría Superior de la Federación mantiene en seguimiento al menos 10 observaciones a la gestión de Chayito Robles, Berlanga, cuando estuvo en la Sedatu. Mismas que pues no han tenido respuesta para poder ser aclaradas y que han causado un daño a la hacienda pública. Por mil quinientos cincuenta y seis millones trescientos catorce mil doscientos cincuenta y un pesitos. Según con información y de estas auditorías del dos mil dieciséis y dos mil diecisiete que la Auditoría Superior de la Federación realizó. Pues la Sedatu, como les decía, pagó instituciones públicas y otros proveedores por servicios, productos y estudios que no se entregaron, nada más se copiaron de internet, así el copy paste, se pagaron hasta en cuatro ocasiones o simplemente hay inconsistencia en esta, en esta información. ¿Cuáles son las observaciones que hizo la Auditoría? Vamos, vamos a darle. Esta Auditoría Superior de la Federación, pues está ahí atenta a esto porque han, no han, no han dicho nada. Pues es que es muy marcado los servicios solicitados, por ejemplo, al sistema Quintana Rense de Comunicación Social en el dos mil dieciséis, por los que la Dirección General de Comunicación Social de la Sedatu pagó entre dos y hasta cuatro veces un mismo entregable. ¿Qué es? ¿De qué trata mi polo? No le des tanta vuelta al asunto. Ni el sistema Quintana Rense de Comunicación Social, escúcheme bien, ni los veinticinco proveedores a los que pagó, cuatrocientos veinte millones ochocientos ochenta mil pesos de los cuatrocientos cincuenta millones sesenta mil seiscientos noventa y seis pesitos que le entregó la Sedatu. Pudieron comprobar a la Auditoría que participaron en la elaboración del diseño, la edición de material en audio, video y gráficos, así como piezas de comunicación para stock sobre hábitos de consumo y sondeos de opinión para medir el impacto de programas en materia de ordenamiento territorial. Un caso más en el que el daño a la hacienda pública se estimó en doscientos setenta y un millones ochocientos noventa y un mil seiscientos cincuenta y cinco pesitos. Consistió en que la Sedatu también pagó cuatro veces un mismo producto a la televisora de Hermosillo S.A. de C.V. Telemax Esto en dos mil dieciséis. La Sedatu no justificó ni acreditó la difusión, uso, utilidad o acciones implementadas con los productos que supuestamente le entregó Telemax, que consistió en el diseño y edición de material en audio, video y gráfico de comunicación para medir el posicionamiento de satisfacción e impacto de los programas y acciones relacionadas con la secretaría. Se comprobó que ni la televisora ni los nueve proveedores que subcontrató participaron en la elaboración del producto. No, estas universidades que les voy a mencionar, estas empresas de iniciativa privada y todo este cochinero, ojo, ya estaban señalados desde febrero del dos mil dieciocho por los medios que habían hecho pública esta denuncia. Pero como bien sabemos, Enrique Peña Nieto, el expresidente, este gobierno priista, que lo que menos le interesaba era el dinero del pueblo, no hacía nada. Ya había una denuncia pública, nadie hizo absolutamente nada. Que ahorita, pues, Chayito Robles no venga a decir que es una persecución política, que es una venganza. No, 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 Chayito, nada de eso existe más que en tu mente. Esto no está pasando. Es una realidad. Desviaron lana diestra y siniestra. Se servían con la cuchara grande. Hay que pagar las consecuencias. ¿Qué esperabas, Chayito? Y el pueblo quiere ver esto en la Cuarta Transformación. Ya no quiere más delincuentes de cuello blanco. No, ya no queremos eso. Vamos a continuar, señores. En un tercer caso, la Auditoría Superior de la Federación constató que los productos encargados por la Secretaría a la Universidad Politécnica de Chiapas, a través de cuatro convenios, tienen inconsistencias en el contenido y elaboración y no cumplen con los objetivos, lo que causó un daño al erario de 186 millones 113 mil 374 pesitos. Aparte, en la Auditoría Forense, con el número de folio 195 DS, esta auditoría observa que la Sedatu pagó un sobrecosto de 104 millones 470 mil 611 pesitos. Y no se acreditó que la empresa subcontratada por la universidad, a la cual le pagó 81 millones 642 mil y pico de pesos, ni las cuatro que a su vez subcontrató, hayan participado en la elaboración de los entregables. Para seguirle echando más limón a la herida, señores, hay otro caso en el que persiste la acusación de la Auditoría Superior de la Federación de que el producto fue copiado textualmente de internet y corresponde al análisis situación actual de la vivienda en México y sus alternativas encargado al Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco. Esto en el 2016. De acuerdo con la Auditoría, el Instituto encargó el estudio a proveedores que extrajeron la información de internet y se determinó que esta información se encontraba desactualizada. Hágame usted el favor, un copy-paste, copiar, pegar y vámonos. O sea, ni siquiera tenían la gentileza, la decencia de cambiarle algunas palabras. No, así vámonos. El chiste es robar rápido y entre más rápido, mejor. El entonces director del Instituto manifestó que servidores de la Sedatu le llevaron ya elaborados los productos. Así que, pues, obviamente, el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco no desarrolló el servicio a pesar de haber recibido recursos públicos federales. Otro caso en el que la Sedatu pagó 106 millones 838 mil 857 pesos a la Universidad Autónoma Indígena de México, actualmente Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, por productos entregables que ya se habían pagado con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo a otras dos instituciones. Así es que, con recursos del BID, la Sedatu ya había pagado por un diagnóstico de las ofertas de servicio para el empoderamiento de las mujeres en Tlapa de Comunfort, esto en Guerrero, a quien al Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco y también a la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero por el Manual de Sistema de Gestión de la Ciudad de las Mujeres en el municipio. El dinero de esos documentos fue entregado a empresas que la misma Auditoría Superior de la Federación no pudo localizar en su domicilio fiscal ni atendieron requerimientos de información que les hizo la auditoría. También observó que la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero no pudo acreditar la entrega del software para el registro, control y seguimiento de la información generada por el Centro Ciudad de las Mujeres por el que Sedatu pagó. No, hágame usted el favor, por un programa de computadora, más de 185 millones, sí, más de 185 millones de pesos. Es agotante esto, este cochinero en el que realmente nos tenían viviendo estos desgraciados pristas, ¿verdad? Es así como llegamos al final de este video, me encantaría leer tu opinión, cualquiera que sea, lánzate a la cajita de comentarios y saca de ese ronco pecho, regálame tu respectivo like, pero lo más importante, si mi trabajo te gusta, compártelo en tus redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, los diferentes grupos de WhatsApp, para que más mexicanos que están interesados en la información de la Cuarta Transformación, al igual que tú, les lleguen estos mensajes. Soy Polo Puga, desde el Teatro de la Comedia Más Grande en México, en la descripción está la liga de mi Instagram y mi Twitter personal, por si gusta seguirme, nos vemos en un siguiente video. Adiós.